existen más ricks primes la serie nos presenta un antagonista con habilidades impresionantes pero lleno de incógnitas por resolver y una de ellas es su origen es un misterio muy misterioso en su última aparición podemos deducir algunas respuestas de nada por cierto yo te creí conforme habla rick prime podemos deducir que él recibió la misma ayuda por parte de otro rick y además prime ya había ayudado a cientos de ricks que si aceptaron la pistola de portales y que esos mismos ricks han querido hacer lo mismo que prime e ir a buscar a otros ricks para ayudarlos convirtiendo el reclutamiento en algo exponencial por cada rick que acepta la pistola él ayudará a decenas de ricks y esas decenas a cientos de ricks por otro lado te has dado cuenta que la vestimenta de rick prime es más como un uniforme la hombrera los colores hasta las botas son más como un uniforme y como muchos sabrán la vestimenta de los ricks siempre los caracteriza ejemplo cuando nos muestran por primera vez la ciudadela vemos que rick vaquero está caracterizado este rick también el rick investigador hasta el rick granjero está inmerso en su papel y se queja de ello en conclusión queda claro que la vestimenta caracteriza al rick continuamos con los ricks que aceptaron la ayuda no puedo decir cuál fue el primer rick en descubrir la pistola de portales pero imaginemos que este rick es el primero tiene una familia pasan los años y descubre la pistola de portales él cree que es el más inteligente y empieza fanfarronear que él es el único o más bien el primero pero sorpresa entre más viaja más entera que existen seres superiores a él cuando vemos a evil morty fuera de la curva central infinita vemos que los portales los descubren millones de seres casi al mismo tiempo se enoja y crea los portales interdimensionales no para viajar sino para ayudar a otros ricks hacer los primeros en descubrir los portales y así evitar que los molesten entonces los ricks que decidieron aceptar la ayuda para construir la pistola de portales abandonaron a su familia y comenzaron su viaje por las infinitas realidades y galaxias conocieron a más ricks que tomaron la misma decisión y se reúnen entre ellos estos ricks viajaron durante años por los universos encontrando aventuras y descubriendo cosas nuevas por tal motivo se llenaron de tanto conocimiento y soledad que terminaron aburriéndose o quizás inmersos en su egocentrismo pensaron que los ricks deben ser los primeros en descubrir los portales interdimensionales notan la constante y como sabemos esto por lo que dijo rick prime somos nosotros sabes qué es lo peor de inventar la teletransportación de repente puedes viajar a otra galaxia y lo primero que aprendes es que eres el último en inventar la teletransportación afu... que él ayudaba a otros ricks por las burlas y la humillación de seres de otras galaxias que descubrieron los portales antes que ellos le da coraje que existan seres más inteligentes que ellos y por eso crearon la curva central infinita para hacerlos más inteligentes del universo es como el dicho ojos que no ven corazón que no siente al separar los universos donde ellos son los más inteligentes no se cruzarían con los otros seres de distintos universos que son igual o más inteligentes que rick pero continuamos inmersos en ese egocentrismo buscaron otros ricks en realidades donde aún no descubren los portales y al igual que el ejército comienza a reclutar soldados ellos se uniformaron y comenzaron el reclutamiento de ricks cuando rick c137 comienza su búsqueda de rick prime nos muestran que él eliminó a muchos ricks que ya habían aceptado la ayuda de prime sabemos que si la aceptaron porque no tienen a un morte a su lado ellos están solos en el universo disfrutando del poder ellos están en el proceso de aburrirse convertirse en reclutadores y por inercia en el prime de algún otro rick inclusive uno de ellos tiene mapas de dimensiones en las cuales quizás apenas está planeando ir a reclutar por eso rick lo confunde y piensa que él es prime regresemos entonces los prime buscan a ricks para enseñarles a descubrir los portales y cuando un rick se niega los prime se enfurecen porque ellos creen que los ricks que se negaron son moralmente superiores porque ellos no están abandonando a su familia ellos no cometerían el error que los prime si cometieron así que llenos de enojo se encargan de demostrar que son superiores y crean el arma que no necesita nombre y así eliminan a la esposa de los ricks que se negaron y así se convierten en rick prime algunos creen que diana abandonó a prime y que por eso eliminó a diana de todas las realidades pero no es así vez en muchas ocasiones dice que rick la abandonó a ella y a su mamá y que eso le generó muchos traumas es lo mismo que todas las veces recuerdan entonces a todas las abandonaron resumiendo un poco existen ricks reclutando otros ricks ricks que si aceptan y años después se convierten en reclutadores ricks que no aceptan y terminan buscando venganza por eso cuando rick está golpeando a prime prime y le dice yo solo entre tu cochera desde que tú entraras en la mía algunos piensan que lo dice porque él llegó a su universo a su casa pero prime justo después dice esto es como si él estuviera hablando de dos cosas distintas les explico cuando dice yo solo entre a tu cochera antes de que tú entraras a la mía se refiere a que existe un ciclo sin fin de ricks reclutando otros ricks y son millones de ricks que reclutan al punto que pudo y digo pudo porque obvio no fue así que rick c137 pudo hacer el prime de rick prime se refiere a que todos son ricks y que todos tomarían la misma decisión admítelo y que por probabilidad c137 pudo ser el que le ofreciera los portales tomen en cuenta que prime también fue un rick con esposa e hija pero él si tomó la ayuda de ese rick y abandonó a su familia y eventualmente lo hiciste con esa frase confirma que si bien rick c137 no entró a su cochera para ayudarle con los portales si entró a su casa con su familia y vivió su vida en conclusión prime se refería a dos cosas diferentes esto me lleva a sabemos que prime creó la máquina omega y eliminó a todas las diane del infinito y en la ciudadela vemos a ricks en su mayoría combata y al lado un morty e inclusive cuando visitan otras realidades vemos que esta vez jerry y somer entonces tengo dos teorías teoría número 1 cada rick que vemos está en busca de su propio prime porque veamos se repite la historia de nuestro rick la familia smith morty la casa casi todo es igual si nuestro rick llegó al universo de su prime y está con la familia smith es porque está en busca de prime entonces ellos que también están con la familia smith están en busca de su prime teoría 2 son ricks que si aceptaron la pistola de portales pero cuando se aburrieron de viajar a través de los universos regresaron a su universo de origen y encontraron que diane ya no está así que llenaron el vacío con morty quizás pienses que sólo existe un prime y por eso muchos ricks lo están buscando pero la serie nos explica que existen decenas de realidades casi idénticas dimensiones espejo aquellas que sólo cambia algo insignificante cuando morty utiliza el dispositivo guardatiempo nos muestra que existían todas las realidades donde hacía exactamente lo mismo dejaré que rick lo explique mejor no se trataba de recomenzar sino de aislar un momento en el tiempo de morty es probable si desviarte hacia una realidad casi duplicada pero factible en el momento de la determinación paralela si los cristales del tiempo pueden hacer maravilla el problema es que ya había un tubo en canción probable así que había que solucionarlo entonces con la lógica de la serie en todas esas dimensiones que eran casi exactamente iguales a la de morty existía un rick que estaba en búsqueda de su rick prime y que habían llegado a la tierra de su propio rick prime con esa misma lógica existen decenas de ricks prime con pequeñas diferencias entre ellos casi insignificantes pensarás que es el único prime porque él eliminó a diane de todas las realidades pero pensémoslo un poco para esto tengo dos respuestas así como nuestro rick es el rick más rick de todos quizás este prime es el más prime de todos todos los prime construyeron la máquina omega pero ninguno logró mejorarla prime al ver que era desgastante estar eliminando a diane de una en una fue el primero en eliminarla de todas las realidades ayudando a los ricks reclutadores del multiverso respuesta 2 aún existen universos donde existe diane se supone que rick prime busco universos donde rick aún no encontraba los portales esto significa que hay universos atrasados te explico esta es la línea de tiempo de prime donde tiene familia donde descubre los portales y aquí es donde se da cuenta que tiene que ayudar a otros ricks y si buscó un universo donde no tiene los portales tuvo que encontrar universos en este punto de la línea del tiempo si existen esos universos donde aún es joven y con familia significa que aún existen universos donde apenas se va a casar donde apenas tiene a beth o donde inclusive aún es adolescente la teoría de la existencia de varios ricks prime o ricks reclutadores se confirma aún más cuando el propio prime le dice a evil morty mal así que eres un morty malvado y también listo él le dice eres un evil morty un dándonos a entender que él sabe de la existencia de los evil morty así como existen varios evil morty existen varios prime por eso el reclutamiento de ricks es infinito cada que un rick acepta la pistola de portales es un rick que en su egocentrismo querrá ayudar a otros ricks y siempre encontrarán a ricks que no lo acepten y por consecuencia existirán ricks que persigan a esos prime pase lo que pase haga lo que haga rick está perdido en una secuencia de soledad y conocimiento hasta el infinito y y